Dice por aquí Marcela Patricia Moss. Usted dice que usted todavía no ha sanado. ¿Qué pasa? Sí, no he sanado porque todavía me siento arrogante. Mi mente todavía explora el miedo, desea el conflicto. Noto como todavía mi mente quiere seguir proyectando culpabilidad. Y entonces yo hablo de la sanación del curso de milagros. La sanación es la eliminación total del miedo. Mi mente todavía tiene miedo o expresa miedo también. Luego entonces digo mi mente no ha sanado. Ahora, ¿qué pasa con ello? Pues nada, sigo aquí. Seguimos haciendo lo que nos corresponde. Todos los días sigo haciendo mi práctica para la eliminación del miedo. Pero si tu pregunta querida Marcela es Moss, ¿no te preocupa que en el futuro se vaya a morir tu cuerpo y tú no hayas sanado? No, la verdad no me preocuparía si esa fuera tu pregunta. ¿Te preocupa que vuelvas a reencarnar en este lugar? Tampoco me preocupa, son preguntas que no me hago porque no las veo necesarias en mi vida. Me las hice alguna vez y luego dije, esta pregunta no tiene significado, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque me interesa más bien este momento para sanar todo lo que puede aquí. ¿Qué pasa cuando mueres y no se ha sanado totalmente? No pasa nada, querida Marcela. ¿Tienes mucho miedo a no haber hecho tu tarea ni tus deberes? Como en la escuela, querida Marcela. ¿Qué pasa si llega la hora del examen final y no entregué mis deberes? ¿O qué pasó, querida Marcela? ¿Hubo golpes? ¿Hubo culpa? ¿Hubo desaprobación de mamá y papá? ¿Qué pasó, Marcela? Ahora, tenemos que ver nuestras lecciones de perdón, como en la escuela, donde al no haber sanado, en el tiempo que se nos dio como examen, ¿llegará papá Dios a culparnos, a dañarnos, a castigarnos? ¿Papá Dios nos va a castigar volviendo a soñar el sueño o encarnándonos en otro cuerpo que vuelva a sufrir? Si va por allí tu contexto de la pregunta, querida Marcela, libérate en este momento. Papá Dios, no es así. Hay un plan tan perfecto que no tienes que preocuparte por el mañana. La pregunta no tendría mucha importancia. Entiendo que la hagas. Pero desde la parte más práctica no tiene importancia. Porque es una pregunta siempre a futuro. Y tú no sabes en qué momento va a morir tu cuerpo. Pero lo que sí nos aseguró el curso de milagros es que tu mente es eterna. ¿Te preocupa el cuerpo o la mente? Y si es la mente, despreocúpate porque Dios la tiene resguardada. El cuerpo va a morir de todos modos. No importa qué hagamos para evitar la muerte del cuerpo. Va a morir. Eso es cierto. ¿Cuándo? O sea, en algún momento del futuro. Entonces, ¿qué hacemos? No tengas miedo. Y mejor pregúntate, en esta hora, ¿qué puedes perdonar? En este instante, ¿qué puedes perdonar? Oye, es que fíjate que yo tuve familiares que no perdonaron. Tampoco te preocupes por ello. Perdona tú por ellos lo que crees que ellos no pudieron perdonar. Funciona también. Oye, ¿pero entonces ellos van a llegar al cielo? No lo sé. Pero no puedes hacer nada más. A menos que te vayas por un camino místico, esotérico, donde vas con un medium y que el medium conecte con ese familiar muerto para que te diga que está bien, te saque muchísimo dinero y luego digas, creo que mejor me regreso al curso de milagros. O sea, hay cosas por las que uno no tendría que estar preocupado. Esta situación de qué pasa si mueres y no perdonaste todo, no debería de ser un aspecto de preocupación. Porque en todo caso es un aspecto del futuro. No tendría que preocuparnos eso. Nada. Tendría que ocuparnos el que en este momento perdonemos todo lo que se nos ponga enfrente como una representación de la separación o del miedo. Eso es lo más práctico que podemos hacer. Entonces, libérate querida Marcela. Suelta el futuro y suelta el pasado. Libérate. Solo perdona en este momento. Y ya. Hazte lo más fácil. No te lo compliques tanto. Hazte lo súper fácil. Como no puedes ver lo que viene en la siguiente hora, perdona lo que has visto en esta hora. Y ya. Y si no quieres perdonar lo que pasó en esta hora, relájate. Viene otro momento para perdonar. Y si no quieres perdonar, relájate. Viene otro momento para perdonar. Y si se te acaban todos los momentos, no te preocupes, relájate. ¿Alguien más va a perdonar por ti? Sí. Porque la mente es una. No son muchas mentes con vidas independientes. ¿Qué no nos hemos dado cuenta que somos un mismo océano? Donde cada río se conecta al mismo lugar. No eres un río. Eres el océano. Tu participación en el perdón es importante. Pero si no decidieras perdonar todo, la mente sigue avanzando. Y tú no eres un riachuelo. Tú eres la mente completa. Entonces volvemos al tema. ¿Qué preocupación hay de no haber perdonado todo en esta vida? ¿Qué problema? Yo veo a Gary Renard preocupado por su propia próxima reencarnación. Preocupado. Me dan ganas de decirle hermano, relaja la raja, hermano. ¿Qué problema hay con que no perdones todo en esta vida, Gary? No, es que voy a volver a venir este sueño. Pues si nos encontramos, Gary, será un placer que nos echemos un mezcal. Si regresas acá porque tus ideas de creencia en la reencarnación las tienes muy arraigadas, vente para acá, Gary. Te buscaré, hermano, si es que me acuerdo de esta encarnación. Que no te dé miedo regresar. Si verdaderamente estamos entendiendo que este es un sueño, una ilusión, ¿qué problema hay con volver a jugar otra vez? No pasa nada. Relájate. Relaja la raja. Y no pasa más que eso. Y algunos otros que siguen creyendo en la reencarnación. Oye, ¿ya te enteraste que viene la reencarnación de Helen Schuchman? ¿Que ya nació Helen Schuchman? Pues la verdad no. Debería de haber un chisme, un programa de chismes milagreros. Así como hay chismes de la farándula, de qué le pasó al Alfredo Adame, qué le pasó a Carmelita Salinas, qué pasó con José José. A ver si alguien, un youtuber por ahí, se hace un programa de chismes de los divulgadores y facilitadores del curso de milagros. Y que se le vio Almoz saliendo de un bar a altas horas de la noche con un montón de copas. Él que tanto habla de la paz y miren fotografías de este señor borracho en el piso. Y ahí que salga todo. Etcétera. Porque al final son chismes. O sea, ¿qué importa? ¿Qué importa si la niña es la reencarnación de Helen? ¿Eso qué importa? No, no le hubo sentido. Para un budista sí. Entiendo que a un budista sí le sea importante. Y que de hecho es básicamente como que la copia. Y como que el Gary Renard se quiso colgar de las ideas de la reencarnación budista. O sea, Helen Schuchman ahora como la representante del curso de milagros va a reencarnar como el avatar. ¿Va a ser el avatar reencarnado? O sea, no me vengan con eso. Digo, con mucho respeto. Se cuelga de la misma idea del Dalai Lama. Sí, ya se van a escribir en este momento. No, ya voy a dejar de seguir porque estás manchando la imagen de Helen Schuchman. Pero pues hay que decirlo. Ni modo. No pasa nada. Ni modo. Es así. Es así. Muy bien. Eso es lo que quería comentarles. Ojalá que ahí Marcela nos comente algo más. Ya salió las opiniones, los temas. Perfecto. Muchas gracias a todos los que se conectaron en este momento, en este día. Hoy por la nochecita les dejo por ahí la grabación. También una de las clases de primeros pasos. Les voy a estar compartiendo yo creo que las grabaciones principalmente de primeros pasos por si quieren seguir estudiando el curso de milagros junto con Martita, con Lore. No las puedo pasar ya en vivo, pero sí quedan grabadas una semana después, así que las pueden escuchar. Hoy va a estar programada uno de los programas. Dice por ahí Clau Florian El Mos bien borracho. Sí, es que luego me imagino así un programa de La Farándula Milagrera y ahí con reporteros y todo que van a ver vamos a ver al Mos que estás ¡Ay! El desgraciado anda en la cantina La Lupita y mira ¡Ay! Ya se enteraron el que dice que no es un cuerpo mira cómo tiene su cuerpo todo gordo, feo o ya te enteraste del Michel ¿Dónde está el Michel Gaimard? No, no, no pues que el Michel que ahorita está por un proceso difícil no que no somos un cuerpo mira y ahí la entrevista a ver oye ¿Tú por qué te enfermaste? Obviamente, ¿no? Por eso te digo ¿Por qué le damos tanta importancia a ese tipo de cosas? Pues simplemente porque estamos aquí todavía con el deseo de ver las cosas de un punto de vista con explicaciones pasadas una vez más y con esto termino es si tu explicación de las cosas te ha llevado a estar en paz y tú quieres estar en paz quédate con esa explicación quédatela alguien me dice mira a mí me da mucha paz encender una vela de color morado me da pasmos ¿Por qué? porque la vela de color morado transmuta todas las energías negativas en positivas eso me da pasmos ¿Está bien? ¿Te acompaño? Sí vamos a poner la vela juntos y te acompaño porque lo importante es que estés en paz si me preguntan si me preguntan a mí ¿Qué explicación le das a que una vela morada te dé paz pues yo solamente te diré pues es tu mente que le ha dado ese significado pero no voy a discutir contigo que pones la vela de color morado y que te da paz porque te da paz entonces esa explicación para ti es buenísima pero si en algún momento me dices mira es que yo sigo poniendo velas y no me dan paz ya ¿Qué pasó allí? Ah bueno pues a lo mejor te puedo compartir otra explicación claro que sí pero si tus explicaciones te dan paz adelante hermano si la explicación de la reencarnación te da paz perfecto si a Gary Renard le da paz esa explicación muy bien Gary adelante qué bueno hermano muy bien pero si no es así porque la sigues guardando pero bueno es un camino que todos seguimos adelante muchísimas gracias de verdad por estar